Estamos en el video Bueno ya lo veis que está todo pintado En mi canal no se ha visto Me ha dicho Lucea, Diego vente que tienes nuevo sponsor Por la cara Lo tienes, lo tienes Nuevo sponsor, cógete todo lo que quieras En realidad Claro ya está, pasa nada Cógete otro para el setup Para enseñarnos Esto es para colgar las cosas Cógete todo lo que te quepa en los bolsillos Tienes un minuto, te imaginas Puf Pues las tablas te cabrían en el bolsillo Me las meto por el culo A ver Las lijas estas que han llegado nuevas De panzer, rodamientos de panzer Es más, cógete una de cada Dos de cada, vale O sea no, una de cada Yo con este taco Y esto Vale ¿Me parece bien? Sí, no sé, me gusta Tienes ahí rodamientos de panzer nuevos Pequeñitos, eh Sí, pero pesan, eh Joder ¡Eh! ¡Eh! Se mete al pie Aquí tienes un montón de rails Rails de panzer De panzer Gracias por romperme la caja Todo rails Sí, sí, efectivamente puedes Estoy por coger el blanco Cógete 10 blancos No 11 No 16 ¿Para qué? Pues 6 Llénate la tabla de rails ¿Esos dos? Venga Ahora tienes que hacerte el tutabla Sí, sí, te lo haces tú Te he dejado la máquina enchufada 136 ¿Qué le queda? Ya, hazla ya ¿Ya se puede? Sí, ¿qué medida quieres? Eh, 8-1 Tampoco Puedo elegir el color Sí, sí, puedo elegir el color Azul Oh, morado Estoy entre este O el de abajo el todo Más el de abajo el todo Este Realmente creo que es el que tengo Pero me ha gustado Vale, vale, vale Este mismo, el primero Sí, sí ¿Te atreces a hacerla tú solo o no? No, no, no He hecho alguna, en realidad No he hecho muchas He hecho como No sé, dos Quitamos estas un momento de aquí, ¿no? Vale, esto lo guardo Estas las tengo que hacer yo Para un colea Vale Vale, ahora como sabes ¿Cuál es el nose y el tail? Yo lo sé Este es el nose Ese es el nose Sí ¿Cuál es el piquito de este? Sí, sí Eso es A ver, que realmente lo pones así Y aquí se ve que es bastante claro el nose Genial Así la vas a imprimir Venga, pues ya está Pa' delante Pon la venga Esto que sobra Imagina Yo creo que está la misma Venga Vale Tengo que darle a este botón un segundo ¿Aquí no? Dale, tú un preta botones Es que a veces se puede pegar, ¿sabes? Ya está, ya está Con eso ya está Y ahora aquí, ¿no? Sí No, para, para Al otro Tú preta botones Preta botones Preta botones Ay No falta que sea fuerte Cos, yo también Ay, Dios mío, consumió la mano Esto te mata Hombre, esto te pisa la mano No, vaya a la mierda Con el finger ni nada Te desaparece la mano Puse un finger aquí, ¿eh? Sí, a la mierda Lo reventó Un poco, un poco Dos Cuidado, ¿eh? Pero, ¿cómo es que te han provecho dos en mi vida? Ya, ya, pues ya está Ahí vas viendo tú si está bien o no Sí, sí Sí, sí Puterazo Menos mal que es para mí No es para ninguno No, pero está guapo Ay, porque este es con papel tan fino Que se puede pegar arriba, ¿sabes? Blanco se pega Ay, sí que se ha pegado un poco Vale, y ahora La otra parte Claro Vale Sí, sí, sale perfecta Sale perfecta, mira Oh, se ve muy Parece, tío Estas tablas siempre parecen un filtro de Instagram ¿Sabes? Parece que no sea real en lo que se ve Pues ya está Let's go, go, go Aquí tenemos el sponsor pack Al final de Lucia se ha empeñado Y me ha dado todas las lijas Pegatinicas nuevas y buenas Lijotas Unos high plasos, ¿có? Bueno, es el más que te gusta Mira, es el más que te gusta O sea, ¿se podría decir que es nuestro nuevo sponsor? Sí, es nuestro nuevo sponsor ¿La ha apoyado? Cabrón, se ve fino Se ve muy fino La putada es que no se va a ver cuando ponga los ejes Pero bueno, da igual Rodamienticos buenos La tablica holográfica ya la habéis visto antes Y esto, mira, co Y ahora tengo Patino, cabrón, ¿eh? Patino, co La reviento a muerte ya, co Super mega pro, co Cuando los abras Es que no es lo mismo verlos en vídeo Que en el original Es que verás Es que me vas a flipar Lo estoy viendo reflejado en la cámara Ufff Nada, nada Es muy loco Es muy loco Es muy loco Literalmente Todo el mundo dándole like Sobre Bro Seguimos pelotitas Bro, literalmente son increíbles Parece que hay un mosquitito dentro Igual hay un escarabajo Pues estoy moridado, ¿no? Vale, pues nada Montate todo Esto te vas a montar también Ah, por cierto No, te patrocinan a ti Pero a mí no No sé, co Veo hype No me decís nada Solo algo Venga, co, eso lo tienes reservado Para, eh Para el, para el, para la gente Y a mí a mi casa no me traéis Bueno, oye, si quieres Vas un poquillo fero ¿Sabes cuáles me gustan también, hype? Estos rosicas también me gustan Ah, y los de mojito Alguna vez en jefano lo pruebo El de sandía, mi favorito ¿Vale? Por si acaso lo estáis viendo este vídeo Y si no, se lo enviaría a arte Ah, ya, 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 ya Lo que pone ahí Es que me da bien enseñarlo, tío No, no, ya está No, no, ya está Que no, que no, mira, mira Suscríbete y dale al like Ah, no, escúchame Depende de vosotros hype De, o sea, yo voy a abrirlo, ¿no? Pero no me lo voy a abrir ¿Puedo decir que está bueno o está malo? Todo depende de si me traéis alguna cajita de vez en cuando A ver, a ver ¿En el próximo vídeo os lo digo? Si está bueno o está malo Si hype le hice algo, lo sabréis Entonces, ¿qué? ¿Te montas esto así aleatorio y ya? Creo que estoy aquí dentro montando el... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Suscríbete! Chicos, nos encontramos en la almohada, tengo ya el setup montado, todo preparado, he estado haciendo algún truquillo por ahí, también deciros que hacía mucho tiempo que no llevaba rails, ya he tocado un poquito, hay unas barandillitas ahí, hay cajones y bueno, vamos a testear un poquito el nuevo material, ¿vale? Aquí tenemos el nuevo materialazo, vamos a darle, os voy a enseñar el skatepark mientras patino, está un poco sucio, la verdad es que no lo cuidan nada, está un poco hecho mierda por aquí, si lo veis ya verás, Tudor ha comprado una escoba, ha limpiado un poco la parte de abajo, vamos a patinar a ver si no pillamos muchas chinas, let's go Mirad como están los rails antes de hacer un board, ¿vale? Así es como se encuentran los rails, pues ahora vamos a hacer un board y a ver como quedan Primer tiro, pues no se nota tanto Hubio por ahí, hacía tiempo que no patinaba rails, porque yo ya había patinado rails, la sensación de grindar es como, o sea, tira más, ¿vale? Tira bastante más, como si grindaras con un penny de estos de plástico, ¿sabes? O sea, a mí me crea esa sensación, vamos a hacernos el board Vale, al resbalar más, me ha costado más, porque es que es como muy rápido, bro, o sea, vas literalmente volado, ¿sabes? La sensación es como grindar con un penny, con un skate de plástico o algo así Literalmente quito la cera a los spots Suena al caer, pues a plástico, bro, literalmente tienes atornillado plástico en la tabla, ¿sabes? Toda la mierda, tío, ha salido volando, go, mira, mira Es cera con mierda, bro Es cera con puta basura Qué asco, bro, es que mirad, mirad cómo está el skatepad, hermano Porque dices tú, bueno, los cajones los llenamos de cera, pero claro, no tiene una limpieza, con lo cual, cera más mierda, pues roña Chico, mira, hermano Bro, 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 esto es una puta mierda, en serio Me limpias eso, bro, por favor Mira eso, bro Gracias, tío Si no se lo limpiaba, no le salía, bro ¿Ves? Mira eso, cabrón Me lo hago de sobra y lo sabéis Vale, acabamos de descubrir por qué no le sale a Tudor el truco, es porque Bonilla no lo ha escobado, ahora lo está escobando Ahora sí Ya, hermano Es que siempre hay mucho Sin sentido Ya vale Me sale todo porque lo está escobando, bro Cabrón ¿Cómo en ella cuando te has escobado eso? ¿Qué es eso, ko? Mira, lo, ko Mira, ko Has sido esto, ¿ves? Está con mierda, ko Che� ¡Suscríbete! ¡No te creo, bro! ¿Pero qué dices? ¿Así te vas a tirar nomás? ¿Esa es la única mierda que vas a hacer? ¿Lo hago? ¡Vaya truño, co! ¡Eso está mejor! ¡Hala! ¡Dios! ¡Cabrón! Mira como me ha acabado la puta camiseta, bro Soy el ejemplo más claro, tío Yo voy a tenerlo Mirar esto, bro Súper asqueroso, bro Bueno, el de Diego se ve mal No sé por qué Pero lleno de mierda, bro Hemos acabado ya el vídeo La verdad es que me ha vuelto a molar la experiencia con los rails Los rodamientos van de lujo Bueno, yo no sabía si va rápido Sí, vale Yo no se escuchaba Eran rodamientos con silenciador Literal, eh La lija, literalmente Una lija normal A ver A barra Va bien, vale No, ya no se ven los tigres de la mierda que llevan del puto skatepark La verdad es que me ha molado un huevo los tornillos colores La polla, me molan un huevo los colores Si os ha molado el vídeo, pues darle like Me gustaría que comentarais también qué pieza nueva del patín te ha gustado más Ponérmelo en los comentarios Con mi parte los rodamientos Con tu parte los rodamientos ¿Con tu parte los rodamientos? Rodamientos también Rodamientos también, bueno A mí me molan mucho los rodamientos por el color ese de escarabajo Que se me va a acabar la batería del Movilco Estamos a 2% de batería O sea, estoy grabando esto con 2% de batería Darle like, comentarlo, activar la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Y suscribiros Ah, y suscribiros, es verdad Let's go Comisargación Deja Chame 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 Chame